Acaba de afirmar el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante la presentación de los presupuestos generales del Estado para 2016 que el año que viene, es decir, justo después de las próximas elecciones generales para las cuales el PP ya está pidiendo activamente el voto entre los ciudadanos, el PP, el gobierno del PP, volverá a bajar el IRPF como ha hecho en 2015. El gobierno del PP, sin embargo, es el gobierno que más impuestos ha subido en la historia de nuestra democracia. Por tanto, el hecho de que ahora vaya a bajar supuestamente los impuestos debería al menos colocarnos la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, uno podría pensar que efectivamente el PP, después de esta complicada legislatura, se ha dado cuenta de que subir impuestos no es la receta adecuada y que hay que empezar a bajarlos y que por tanto estaría haciendo en estos momentos propósito de enmienda para rectificar una legislatura que en términos fiscales ha sido verdaderamente catastrófica. ¿Qué sucede? Pues que nuevamente Montoro nos está castigando con otra de tantas mentiras con las que ya nos ha castigado durante esta legislatura. ¿Por qué? Porque para comprobar que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, nos está engañando, basta con acudir a un documento que no es un documento secreto, no es una filtración, no es una grabación tomada sin el consentimiento de sus emisores, sino un documento que es plenamente oficial, público y accesible a través de Internet, que es el programa de estabilización financiera, que el Reino de España remite a Bruselas para acreditar, para ilustrar cómo se van a cumplir los objetivos de déficit público. ¿Qué sucede si acudimos a este programa? Pues que nos encontramos con un cuadro como este. En este cuadro, el Gobierno expone a las autoridades europeas cómo piensa corregir el desequilibrio presupuestario, que requiere el déficit público, durante los próximos ejercicios. Nos vamos a centrar en el lado de los ingresos, porque es lo que ahora mismo nos está ocupando. ¿Qué recoge este cuadro por el lado de los ingresos? Pues básicamente, el Gobierno le está diciendo qué cambios normativos ha aplicado hasta la fecha y va a aplicar durante los próximos ejercicios para incrementar la recaudación y con ello reducir el déficit. Son cambios de ingresos, son cambios, incrementos de ingresos, que responden, los que aparecen en este cuadro, exclusivamente a los cambios normativos aprobados por el Gobierno. Es decir, no son incrementos de recaudación derivados de la mejoría de la actividad económica. Entonces, por ejemplo, en el año 2014, según el Partido Popular, introdujo cambios normativos en el IRPF que incrementaron la recaudación el 0,03% del PIB. En el caso del IVA nos encontraríamos con otro 0,03%. Por tanto, cualquier rebaja de impuestos que se vaya a aprobar, tiene que venir reflejada en este cuadro macroeconómico. Al menos las líneas maestras de esa rebaja de impuestos. Puede haber, obviamente, cambios en matices, en algunas décimas, pero no en las líneas generales de ajuste macroeconómico. ¿Y qué nos dice este cuadro para 2016 y 2017? Pues que, efectivamente, se va a bajar el IRPF. Como vemos, el Gobierno planea una reducción de 18 décimas en el IRPF como consecuencia de sus cambios normativos. Y también sucederá lo mismo en 2017. Por tanto, parecería que, efectivamente, el PP está diciendo la verdad. Y, de hecho, para el caso del IRPF, pues, la está diciendo. El PP planea bajar el IRPF. Pero, ¿qué sucede con el resto de impuestos? Pues, con el resto de impuestos, ya sean de la Administración Central o de las Administraciones Autonómicas Municipales y de la Seguridad Social, lo que nos vamos a encontrar en 2016 y 2017 es un nuevo rejonazo fiscal. Si agregamos todos los cambios normativos que ha aprobado el Partido Popular entre 2012 y 2015 y aquellos que espera aprobar en 2016 y 2017, ¿cuál es el saldo fiscal de este Gobierno? Pues es un saldo bastante malo. Aquí tenemos el cuadro anterior, pero traducido en términos de euros contantes y sonantes. En concreto, en términos de miles de millones de euros. Pues bien, en el año 2015, como consecuencia de los cambios normativos introducidos por el Gobierno de Mariano Rajoy, se espera, o se va a recaudar, 3.500 millones de euros más que en el año 2011, es decir, cuando Mariano Rajoy llegó al poder. Y en el año 2016, ¿cómo se va a bajar el IRPF? Simplemente se van a recaudar 2.000 millones de euros más que en el año 2011, como consecuencia de los cambios normativos. Desde el año 2017, como aquí está expresado, va a volver a subir el IRPF según el propio Gobierno. ¿Por qué? Porque se van a introducir nuevos cambios al alza. Pero el problema ya no es sólo el IRPF. El problema ya no es sólo qué evolución vaya a seguir el impuesto de la renta sobre las personas físicas. El problema es cuántos otros impuestos ha subido el Gobierno del PP. Y nos encontramos, por ejemplo, con que en el año 2015, y lo mismo va a suceder en 2016 o 2017, se van a recaudar, por el incremento del IVA, 10.000 millones de euros más que en el año 2011. O con los impuestos especiales, 3.4.2 de lo mismo. Se van a recaudar casi 5.000 millones de euros más que en el año 2011. Y ya, pues si nos vamos a la recaudación total, es decir, si agregamos cuál es la influencia de los cambios normativos en impuestos autonómicos, municipales, seguridad social, tendremos que, en el año 2015, la recaudación agregada va a ser de casi 35.000 millones de euros más que en el año 2011. En 2016 tendremos 33.000 millones, casi 34.000 millones de euros más. Y en el año 2017, 35.000 millones de euros más. Por tanto, no es verdad que el Partido Popular vaya a bajar los impuestos. Según el Partido Popular ha declarado en Bruselas, en el año 2017 o en el año 2016, la recaudación va a ser de más de 30.000 millones de euros superior que cuando ellos llegaron al poder como consecuencia exclusiva de las nuevas leyes que el Partido Popular ha aprobado. Es decir, de las subidas de impuestos que ha aprobado el Partido Popular. ¿Cuántos son estos 33.000, 34.000, 35.000 millones de euros más que cada año estamos pagando en impuestos como consecuencia de la mordida tributaria que ha aprobado Montoro durante estos últimos cuatro años? Pues alrededor de 1.900, 2.000 euros anuales por familia. Esa es la magnitud del expolio tributario al que nos ha sometido un partido que ahora mismo está afirmando que va a bajar los impuestos a los españoles. Es una nueva mentira y una nueva burla porque no se ha bajado ningún impuesto. Se han subido todos de manera masiva y de manera tremendamente pauperizadora para la economía española y para sus ciudadanos.